Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista. Vámonos con más. Hodgson Ports y Cade presenta Crónicas Portuarias en Conexión B. Análisis Entrevista. Adelante Miguel, muy buenas tardes con nuestras Crónicas Portuarias de hoy. Hola Jorge, muy buenas tardes. Bueno, pues excelentes noticias en este ya cierre de año. Vamos a empezar por, en Washington Port, Jorge, se necesita soldador. Aquí hay una vacante de soldador con la escolaridad de bachillerato, experiencia de dos años en un puesto similar, conocimientos, bueno, eso es muy importante amigos que nos están viendo o escuchando, en soldadura de argón. Eso no hay que explicarles a los que ya tienen experiencia, pero bueno, yo me metí a buscarlo en Google porque no sabía yo qué era la soldadura de argón, que es una soldadura tipo gas, que se utiliza un gas argón. Soldadura de aluminio, acero inoxidable, también soldadura eléctrica y autógena. Y bueno, por otro lado, también si tienen experiencia en soldadura MGAW, que también es de este tipo de electrodos y gas que se utiliza para la misma. Y bueno, pues muy atentos, ahí está ya en pantalla, deben de enviar su currículum a rangel.hilda.icabe.com.mx con la licenciada Nayeli Rangel Martínez. Vuelvo a repetir, rangel.hilda.icabe.com.mx, ahí deben de enviar su currículum. Está muy interesante esta convocatoria de soldador Jorge. Y bueno, pues amigos que nos están viendo y escuchando, reitero, los que tengan esta experiencia, que reúnan los requisitos, pues manden, manden sus documentos para tener un espacio en Washington Port. Y bueno, con esto, pues ayudarnos ahora a fin de año, ¿verdad? Que ya, que qué padre iniciar el año ya con un empleo. Y por otra parte, en talleres navales del Golfo, Jorge, amigos, pues ha tenido una reparación de embarcaciones. También vamos a ver en pantalla una reparación y mantenimiento del casco de esta nave, orgullosamente en Veracruz, en los astilleros, en los talleres navales del Golfo. Ahí se realizó este mantenimiento de, pues no, no es ni una lanchita, ni es un barquito pequeño, Jorge, amigos. Así que vean la magnitud de este tipo de embarcaciones y que es en Veracruz donde se está realizando el mantenimiento. Y ya para finalizar, Jorge, amigos, pues encontré por ahí un video del señor Irving Viveros. Si nos estás viendo, nos estás escuchando, te lo tomamos tantito porque se me hizo muy interesante el que se estuviera grabando un documental o un video. Irving, pues dijo que era detrás de cámaras y lo subió a las redes sociales. Yo lo encontré por ahí y, güey, es interesantísimo y qué capacidad de los trabajadores de grúas, de esas moles, donde estás trabajando, que el piso tiene que ser este material transparente, que no es un cristal, por supuesto, pero pues que te sirve para que estés viendo las maniobras. Yo, la verdad, sufro de acrofobia y no iba yo a tener ese empleo, pero cuando tengan un tiempo, vean este video del señor Irving Viveros, trabajador también de ahí de Washington Port, que lo subió muy atentamente, lo puso dentro de la página de Facebook de Washington Port y es una experiencia, insisto, bastante interesante estar ahí en las alturas y sobre todo como es este moderno tipo de grúas que en la parte del, por decirlo, del suelo, de la cabina, pues es transparente. Entonces, yo me siento así como si estuviéramos en esos juegos donde te suben y te bajan, ¿no? Ahí en este, no voy a decir algún parque para no darle un gol, pero sí esos parques de atracciones en donde la adrenalina es lo que cuenta. Jorge. Sí, Miguel, y es parte de toda esta infraestructura que tiene Washington Port en sus diferentes unidades de negocio, en este caso, talleres navales del Golfo, como ya también lo has venido comentando reiteradamente, las oportunidades laborales que se están abriendo con relación a esta unidad de negocio de Washington Port, el astillero, como tal, todas las reparaciones que están haciendo es una realidad, por supuesto, y también la infraestructura en los distintos equipos que ya también en su momento lo platicamos con la gente de Washington Port, con Julio César Mejía cuando nos estuvo hablando de todos los simuladores, por ejemplo, hablas, ¿no?, de las alturas, pues desde ahí mismo también te puedes dar cuenta si le puedes entrar a las alturas o no, ¿no? En ese caso, ¿no?, con un simulador y de plano si hasta con el simulador pues te sientes que estás experimentando el vértigo, pues ya, ¿no?, pues ya pues por ahí ya vas a decir, bueno, este trabajo no es para mí, es parte de toda esta capacitación que lleva a cabo Washington Port, que qué bueno que lo está haciendo de esta manera, porque son oportunidades para los veracruzanos, para las personas que tienen una necesidad laboral, pues aquí están las oportunidades, Miguel. Así es, Jorge, definitivamente, así si es como mi caso, que hasta atendiendo ropa me mareo, pues mejor no le busquen por ahí, pero sí hay oportunidades a ras de suelo, lo dijese también los expertos en los cuales pues se está ofreciendo todo este, pues esta oportunidad e insisto, la parte, yo me voy por la parte emotiva, ya me conoce usted, don Jorge, que ahorita en estas fechas el ya meter un currículo en el que ya estar en el proceso y que digas 2024 lo inicio con trabajo nuevo, con toda la energía posible y sobre todo todo en beneficio de mi familia, que es lo que nosotros vemos con estas empresas, por supuesto, como Washington Port y Cabe y todas sus acciones que implementa en beneficio tanto del puerto como de la comunidad, Jorge. Claro que sí, Miguel, pues vamos a estar muy atentos en este cierre de año con todos estos grandes beneficios que nos está trayendo Washington Port en todas sus unidades de negocio en el país y también en el mundo, Miguel. Así es, Jorge, buenas tardes. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nuestras Crónicas Portuarias de hoy. Hutchison Ports y Cabe presentó Crónicas Portuarias en Conexión B. Análisis Entrevista.